Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, noticia desde Arabia con Benzema. ¿Qué le pasa a Benzema? Pues está bastante, bueno, disgustado en su situación en Arabia. Se quiere marchar, se va a marchar, parece ser, sí o sí, de Arabia. Y quiere volver a Madrid, no al Real Madrid, sino a Madrid a vivir y, bueno, tener en su casita, su playa artificial, que es lo que han dicho, y beber aquí, pues, lo que le queda de vida, básicamente. Bueno, se quiere retirar del fútbol. Arabia, bueno, ya ha cobrado lo que tiene que cobrar en parte y no quiere seguir estando allí, no le gusta, por lo que sí, situación un poquito mala. Es algo que ya se ha visto los anteriores meses, se veía que Benzema, en diferentes informaciones, que no estaba contento, así que, bueno, pues, así lo confirman. Y Benzema, bueno, pues, va a dejar el fútbol árabe, veremos cuánto más lo dejan, porque cuando, si hay muchos que dejan la liga de Arabia, grandes jugadores, eso puede ser el final para esta liga, pero bueno, veremos qué pasa. Y quiere volver al Real Madrid, perdón, al Real Madrid, ¿no? Bueno, puede volver a visitar mucho al Real Madrid, a sus compañeros, por supuesto, pero para jugar, obviamente, ya no va a poder. Así que, bueno, que le vaya bien a Benzema.